¡Hola YouTube! No seré Will Smith, ni tampoco William Levy, pero soy Jensi Wario. Y el tema del día de hoy es... Bueno, el otro día estaba jugando en mi Nintendo DS Elite y descargué un juego que se llama Electroplanto. Y tendría que enseñárselos para que vean qué fue lo que me inspiró a hacer este video. Ok, estamos aquí y vamos a usar el Electroplanto, como les dije, para que veamos algo, un ejemplo de los mensajes subliminales. Grabamos aquí. María tenía un morderito. María tenía un morderito. María tenía un morderito. Pero, si le ponemos uno de las distintas voces que tiene, se puede escuchar así. María tenía un morderito. No se entiende, ¿verdad que no? Pues, a eso me refería con los mensajes subliminales. Realmente, los mensajes subliminales van al subconsciente. Como vieron, en el segundo ejemplo, dije las mismas palabras. María tiene un morderito. Sin embargo, lo interpretó de otra manera diferente. Un simple sonido. A pesar de que, realmente, no se entendía lo que decía, decía que María tenía un morderito. Años atrás, había unos dibujos animados que me gustaban muchísimo. Se llamaban Pokémon. Bueno, yo me aprendía casi todas las canciones de Pokémon. Hasta que, un tiempo, escuché que las canciones de Pokémon tenían mensajes subliminales. Así que, les voy a presentar unas cuantas canciones. Escuchen esta. Ahora, escúchenla con el mensaje subliminal. Escuchen esta otra. Bueno, ahora, escúchenla con el mensaje subliminal. Vieron, sí tenía mensajes subliminales. Pero, ahora, nos vamos a ir a ver a los cantantes. Por ejemplo, este cantante. Escuchemos la canción normalmente como la escucha, no escuchamos cualquiera. Ahora, escuchen el mensaje subliminal que está dentro de esa canción. Escuchemos a este otro cantante. Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón. Ella es una loca, loca, perdida. Él adora su alma herida. Ahora, escuchemos la canción invertida. Mensajes subliminales. ¿Vieron que sí lo sabían? Pero, ¿cómo sabemos que una canción tiene mensajes subliminales? Pues, la única manera de averiguarlo es atrasando la canción. Sí, pero hay que saber hacerlo. Mientras tanto, hay que tener cuidado con el tipo de canciones que uno escuche. El objetivo de este video es que aprendamos a tener discernimiento en las canciones que escuchamos. Acuérdense que hay muchos que tienen mensajes subliminales. Algunos de esos mensajes subliminales promulgan el satanismo. Otros simplemente la publicidad, vender un producto o cosas así. Pero otros promulgan la inmoralidad, la violencia, las drogas. Bueno, YouTube, no hay mucho que hablar. Este video es corto. Así que hasta el próximo video y bye.